Pelico, el asunto, la puntería nunca me falla Se llama Mateo, el morro que me cuida la espalda Es mentira, es cierto, me gustan mucho las armas largas Traigo un lanza, papas, yo me voy a morir en la raya Yo no sé fallar, por eso sigo aquí, y arriba mi raza Tengo dos compadres, son muy tranquilos, nunca se raja Monchito, el de la lima, es un hombre serio, todo se le cuadra Para el chavo feliz, se lleva un saludo hasta su plaza Con la misma línea se escucha el apoyo de la casa Arriba Culiacán, se dice Tolín, disparando un arma larga Ahí le va con paliceo, hasta la finiquera viejo Solo por la raza de Tijuana, también dice por acá Arriba, avanzamos, avanzamos con gusto Neipe Sinaloa Del hijo del asunto, nací en Chicago, soy de la mafia Te acomodo el polvo, corajente del mayor zapada Conmigo, mi hermano, también hay flecha pa' lo que salga Y una gloja al cinto, yo mira, monstruo, nunca me falla Bien atento estoy, bien pegado al fondo Porque siempre hay chamba Tengo siete hijos y mi señora nunca me falla Ella anda conmigo, desde que correteaba la papa Que año no en camino, soy bendecido, nada me falta No soy buen amigo, también soy bien pasado de lanza Hoy voy a tomar Y van a tocar Los tucanes de Tijuana Que llamo que llamo con gusto Con plástico con él